Stone Fire Pizza, tu lugar de diversión te ofrece el buffet todo lo que puedas comer por solo 25 centavos. Obtén una tarjeta de 20 dólares para los juegos y recibe una entrada al buffet por 25 centavos. Comida y diversión en un solo lugar. Además, por 2 dólares más, recibe un brazalete para los juegos inflables, carros chocones, ciudad de pelotas y muchos más. ¿Qué esperas? Ven y visítanos en el 5320 Sur de la Moorland Road en New Berlin.